La ley no está de mi lado, pero sé que lo en Dios guiará mi mano en el momento de disparar Al sol, no tengo miedo a tus balas cara a cara Al sol, mirada contra mirada de la alzón Al sol, en aquel lugar, en aquel lugar Al sol, no tengo miedo a tus balas Duero al sol A él habla Y todos esperan la primera descarga Algunos vasos hacia el frente Sepan la vida de la muerte Al sol, no tengo miedo a tus balas cara a cara Al sol, mirada contra mirada de la alzón Al sol, en aquel lugar, en aquel lugar Al sol, no tengo miedo a tus balas Duero al sol Y tú, en aquel lugar, en aquel lugar ¡V contra dicho! ¡Vamos! ¡Gracias!